Sí, ya sabéis que existe multitud de revistas donde poder publicar los resultados y conclusiones de las investigaciones, pero no son todas iguales ni tienen las mismas reglas del juego. Se van a tratar ahora temas como la ciencia abierta y los rankings, diferenciación entre humanidades y ciencias sociales o la evaluación de artículos científicos. Una charla además a tres bandas. A tres bandas y los ponentes que van a estar aquí con nosotros son Lluís Codina, cofundador y editor de Hipertext.net y director del Observatorio de Cibermedios de la UPF, Juan Zafra, director de la revista Telos de la Fundación Telefónica y Javier Guayar, director de la revista Epi, el profesional de la información. Así que un aplauso para ellos. Un aplauso grande y triple ahora mismo. Hola, pues muy bienvenidos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta sesión que, como han dicho muy bien, trata de revistas científicas, publicación, ciencia abierta y evaluación. Veis que participaremos Javier Guayar al final, Juan Zafra aquí a mi lado y yo mismo, que me han pedido un doble rol, que espero hacerlo bien, no confundirme demasiado, de uno más de los de la mesa y voy a hacer un poco como de moderador porque vamos a seguir un orden de intervenciones. Entonces, no sé si podemos tener en pantalla la presentación, si es posible. Bueno, aquí tenéis la presentación, si vamos avanzando en PowerPoint, puede ir avanzando la presentación. Perdón por la pregunta, no sé cómo va. O me voy yo allí, quizás. Te he pasado un pase de... Bueno, es igual. A ver, perdón, tenemos que ir afinando la manera de funcionar. Disculpadme. Vamos a ver, entonces esto sería... Avanzar, ¿cómo vamos esto? Aquí, vale. Bien, esto es lo que ya os he dicho. Vamos a tener esta estructura. Primero vamos a presentar las revistas que están representadas, por tanto yo aquí haré este doble papel, como os he dicho. También presentaré la mía. Y después tenemos estos dos temas centrales, la comunicación académica y temas de evaluación de carreras académicas, porque está vinculada con la publicación. Y después, pues esperamos un torno en que los amables participantes queráis hacernos preguntas. Como tengo este doble papel, pues paso muy rápido a explicar mi propia revista. Perdón por adelantarme, pero así le doy más fluidez a la presentación. Bueno, entonces yo soy, fundé en su momento, hipertex.net y es lo que voy a presentar ahora. Ah, muy bien. Vale, ya tengo de mando, pues vuelvo a mi sitio. Gracias por la asistencia de este congreso. A partir de ahora es mi congreso preferido y ya lo he recomendado muchas veces a mis compañeros. A ver, venga, vamos para allá. Bien, pues entonces, siguiendo con este orden en el que me he tenido que, bueno, mi primero para darle más agilidad y me disculpo por eso, digo que la revista hipertex.net, una de las tres que vamos a presentar, tiene estas características. Nos centramos en temas de documentación digital y de comunicación interactiva. Tenemos tendencia o preferencia por trabajos de tipo multidisciplinar, por tanto que combinen algunas de esas especialidades y tenemos como varios géneros preferidos, pero no excluimos nada. Algunos de los géneros preferidos que tratamos son estados de la cuestión, metodologías, bueno, lo que estáis viendo en la presentación, que voy a pasar rápido. Más características, somos una revista académica en el sentido que utilizamos la llamada revisión por pares. Después veremos el caso de la revista Telos. Voy a hacer un apartado para honrar mi papel de moderador y hablar algo también de Telos. Telos es una revista de cuando yo era estudiante, ya os podéis imaginar que hace unos poquitos años o bastantes. Telos era una revista mítica, bueno, lo sigue siendo, pero tiene este carácter mítico para mí porque la recuerdo como una de las mejores, si no la mejor revista que había en su momento. Sigue, pasó una época que no nos dejó de salir, por motivos que quizás luego Juan nos dirá, o no, no lo quiero comprometer. Y en su momento volvió a salir y ha salido con un esplendor inmenso. Es otro tipo de revista, es una revista de pensamiento, de cultura, también es ciencia, pero sigue otro tipo de políticas editoriales. Volviendo a la revista Hipertext, perdón, espero no confundir a nadie, volviendo a la revista Hipertext Foodnet, somos una revista que utiliza revisión por pares. Usamos el simple ciego, luego si hace falta ya lo aclararé, ahora no quiero explicarme más. Sacamos dos números al año y uno de ellos es un número abierto, temática general, vinculado a congresos, entre ellos comunicados. Es decir, los que habéis presentado comunicaciones, es posible que os acabemos pudiendo publicar algo. Somos una revista open access, no tenemos costes de APC, APC quiere decir el coste por publicar un artículo, que se suele cargar a los autores. No estoy diciendo que sea lo mejor, digo que es nuestro modelo. Yo entiendo que hay revistas que a mí me gustan mucho y que sin embargo sí que tienen APCs y yo a veces me he tenido que hacer cargo de ellos y esto fue una parte del debate, por lo tanto lo dejo aquí. Creo que podemos ofrecer mucha visibilidad a nuestros autores, tenemos un proceso de evaluación rápido y tenemos evaluadores de mucha calidad. Y ahora ya paso a los temas que vamos a tratar. Sobre comunicación académica, las ideas es hablar de la evolución de las revistas, las académicas y las de pensamiento, de la ciencia abierta, de los costes de los autores, que es un tema siempre polémico. Si nos da tiempo, hablaremos algo de revistas depredadoras, que también puede ser un aviso para jóvenes investigadores. Y siguiendo un poco las instrucciones que tenemos, también hablando, si nos da tiempo, vamos a hablar algo de evaluación académica, ya que publicar en revistas y la evaluación de las carreras académicas está estrechamente ligado. Hay quienes creen que es un error ligarlo tanto, pero es lo que hay. Y bueno, a partir de aquí, pues ya... Ah, este es el próximo número que trataremos en hipertext.net y yo creo que ahora a partir de ahí corresponde que tomen la palabra los dos miembros que me acompañan, que hagan en primer lugar, les voy a pedir que hagan una presentación de sus revistas respectivas. Y una vez hecha la presentación de revistas respectivas, pasaremos a la primera ronda de temas que tenemos aquí en la... Bueno, yo ya seguiré mi propia presentación. Pues adelante, seguimos este orden. ¿Empiezas tú, Juan? Vale. Eh... Tengo ahí la presentación. Yo casi prefiero ponerme de pie, si no os importa, porque... Soy millenial, super millenial, me queda lo mismo por vivir que lo que he vivido, pero lo de los taburetes es tremendamente incómodo. Bueno, sí que prefiero quedarme de pie. Bueno, pues además soy el mítico, que ha dicho Luis, que si represento aquí a lo mítico, ¿no? Entonces, creo que habéis recibido ejemplares de la revista Telos, ya la habéis visto. Bueno, la revista Telos, creo que tengo cinco minutos. Así es. La revista Telos es una publicación con 35 años de historia y como que edita Fundación Telefónica y que tengo la enorme satisfacción de dirigir. Y enorme satisfacción porque, como escribió Fundación Telefónica en su última memoria, ahora dirige Telos, Juan Zafra, que nació con la revista Debajo del Brazo. Bueno, exageran un poco, pero casi. La revista Telos era una... Es, era, sobre todo en sus orígenes, una publicación que utilizábamos quienes nos dedicamos al periodismo, a la comunicación, las telecomunicaciones como referencia. Pues en el año 85 ya estaban hablando de ADSL y de teletexto y de internet y de televisión a la carta, ¿no? Y hemos experimentado diferentes etapas. Esta es, aquí veis a Amber Case, que justamente ayer la tuvimos en Madrid, de nuevo. Aquí veis a Jaron Lanier, un referente de la sociedad digital. Estas son las portadas de esta nueva etapa. El último número que lo hemos dedicado a la voz, cómo la voz nos acerca y nos distingue como humanos y cómo justamente en un mundo en el que parecía que la voz quedaba relegada frente a las pantallas y los teclados, pues la estamos recuperando y la estamos recuperando como interfaz entre los humanos y hacemos ahora la tostada en lugar de teclear y también con los dispositivos para comunicarnos con ellos. Y también lo hemos dedicado a temas como el cerebro, que es el gran reto, el estudio del cerebro y desentrañar cómo funciona el cerebro para aplicarlo también a la inteligencia artificial y a asuntos como la educación en la era digital. Bueno, ya veis, hemos cambiado y ahora veréis cómo éramos anteriormente. Estas son las portadas de anteriores etapas, de la primera etapa, y la veis en gris, con el precio creo que incluso en pesetas. Y son portadas que ejemplifican las diferentes etapas por las que ha atravesado la revista. Bueno, hemos cambiado el diseño, como veis, es un diseño multiformato y ha experimentado dos, en cuanto al formato, ha experimentado dos cambios muy relevantes. El papel, que, bueno, Luis mencionaba, tuvimos en realidad, tuvimos, la revista Telos tuvo un paréntesis en la que no apareció durante un año, de los 35. Pero, y ahora estamos apareciendo en papel tres números al año, pero hemos conseguido que parezca que, que en ese paréntesis de no aparecer, pues que han pasado muchos años y que nos pidan ahora el ejemplar del mes anterior. Y entonces hay que decirle, no, es que no somos mensual, ni semanal. Bueno, yo creo que eso es importante, porque eso significa que estamos dando una continuidad a la publicación, tres veces al año en papel y, sobre todo, el cambio más importante es que nos trasladamos a la web y actualizamos la página web dos veces por semana, con la particularidad de que lo que venía siendo una concepción de la web de revista científica clásica, y diría que hasta pura, de versión electrónica, ahora nosotros hacemos una web. Publicamos artículos nativos para la web, en formato HTML, toda la revista en papel está descargable íntegramente y también artículo por artículo. Bueno, esto es un cambio. Conceptualmente, ¿la transformación en qué ha consistido? Bueno, somos una revista todavía indexada en los índices de referencia, pero no somos una revista científica como lo puede ser el profesional de la información o tantas otras como conocéis, quienes os movéis más en ese ámbito. Somos una revista de divulgación, pero ni siquiera somos una revista. Como leéis ahí, somos mucho más que una revista. Somos un ecosistema de conocimiento abierto, inteligencia compartida, entendiendo inteligencia como una herramienta para la toma de decisiones, para tomar decisiones en el mundo del futuro inmediato que estamos viviendo. Un mundo de cambios en el que todo fluye a una velocidad pelucnante muchas veces, pero sobre todo divertida y emocionante. Y decimos que esta etapa de la revista Telos es el momento de la singularidad y entendemos la singularidad como el momento en el que estamos de convergencia del progreso tecnológico y científico acelerado y convergente, que están cambiándolo todo, empezando por la educación, las universidades, las revistas, el periodismo, la música, el cine, la televisión, el trabajo y mi ser. Mi ser, que yo ya no sé si soy más digital que analógico, ni sé casi si estoy aquí o en el Twitter haciéndome las fotos y los selfies. Bueno, pues intentamos contar justamente eso. cómo estamos cambiando, cómo está cambiando la humanidad en su forma de ser y de estar en el mundo. Y hacemos la publicación, pero en este mundo de cambios lo que hacemos son muchos debates, muchos encuentros, desde una perspectiva humanocéntrica y optimista y positiva porque estamos convencidos, bueno, este es Bauman, estamos convencidos que frente a las distopías dominantes en las series de televisión, en la opinión pública, estamos convencidos de que otro mundo es posible y que el futuro puede ser maravilloso. Nos caben pocas certezas, perdón que voy hacia adelante y hacia atrás. Este señor Bauman habla de la crisis como oportunidad, estamos en una crisis cultural porque todo nos está cambiando pero sobre todo una oportunidad, es una crisis porque es oportunidad. y nosotros lo que decimos es que la oportunidad está a nuestro alcance porque tenemos más herramientas que nunca, más herramientas tecnológicas que nunca para hacer esto. Lo que no se sueña no se construye y ahora tenemos herramientas de conocimiento, de adquisición, de absorción de conocimientos, de formarnos como nunca hemos tenido y por tanto cualquier de las certezas, de las pocas certezas que quedan en este mundo líquido que decía Bauman a nosotros nos queda una segura. Cualquier tiempo pasado fue anterior y todo futuro puede ser maravilloso porque la historia de la humanidad ha sido así. Esta semana hemos inaugurado el foro Telos que responde a este principio de desarrollar una comunidad como os decía de pensamiento abierto y compartido. Abrimos el foro Telos para tratar diferentes temáticas. Lo inauguramos el lunes hablando de ciudades y ciudades sostenibles, del estar en el mundo. Estuvo Saskia Sassen que fue príncipe de Asturias, es una filósofa de referencia en el mundo y estuvo uno de los arquitectos de referencia que utiliza la tecnología para mejorar las ciudades, Carlos Ratti. El martes tuvimos a Juan Luis Arzuaga y Anders Sandberg. Anders Sandberg es un transhumanista y nos hablaba de cómo la confluencia del humano y de la máquina nos está dando oportunidades como nunca habíamos vivido y Arzuaga nos hablaba de su experiencia y su conocimiento, más conocimiento que experiencia, pero bueno, como está en sus excavaciones del paleolítico y del neandertal hasta el momento que estamos viviendo ahora y esta evolución nos demuestra que gracias a la tecnología cualquier futuro es posible y que siempre es mejor. Bueno, ese es el enfoque que tenemos. Seguimos, tenemos una llamada permanente a colaboraciones de lo más abierto que os podéis imaginar porque lo que intentamos analizar es el impacto del progreso tecnológico y científico en nuestras vidas y eso lo abarca todo. En el próximo número en papel vamos a hablar de, que es que da cuerpo al número pero también es uno de los temas centrales ya para la web se tratará sobre las humanidades la importancia de las humanidades en un mundo que parece dominado por la ciencia la tecnología la ingeniería y las matemáticas humanidades en un mundo STEM lo llamamos. Por cierto tendréis como colaboradora a Marga Cabrera precisamente con un artículo que se titula algo así luego me corregirá si no precisamente lo dedican a la educación docentes docentes mutar o extinguirse algo parecido bueno son temas que nos inquietan llamada permanente a colaboradores y luego una llamada un call for paper para los temas específicos que los tenemos abiertos en continuidad por tanto tenemos abiertos el humano digital que fue el primer número de esta época y por personas como nosotros por tanto como no vamos a tener éxito hasta aquí gracias muchas gracias va adelante si me podéis poner la presentación gracias bueno pues vengo a hablaros del profesional de la información que es una revista diríamos científica clásica o revista científica académica convencional y voy a daros algunas claves rápidas y luego de uno de los temas que salgan aquí pues se puede profundizar más a partir de las propuestas del moderador o de vuestras preguntas la revista el profesional de la información también conocida por las siglas EPI más popularmente o más coloquialmente también es una revista veterana no es una revista que nació ayer nació en el 1992 por tanto también estamos en nuestro 28 años de vida yo hace que estoy en la revista unos 12 años entonces estoy un poco en la última etapa que es la etapa más convencionalmente científica académica digamos nació como una revista profesional en sus inicios EPI en una revista era un boletín pequeñito del ámbito de las tecnologías de la información especialmente y bueno fue creciendo a medida que se fue introduciendo más en el ámbito académico y que entró en el circuito de la publicación científica y que empezó a ser indexada por bases de datos internacionales pues fue aumentando los criterios de exigencia yendo hacia lo que es el sistema académico actual de publicación que es el que un poco que explicaría es una revista bimestral es decir sacamos seis números al año somos una de las revistas de académicas de comunicación que publicamos más artículos por lo tanto muy probablemente si vosotros en el presente o en el futuro queréis escribir artículos académicos de comunicación es una de las revistas en las que posiblemente podéis publicar o queréis publicar en la actualidad tenemos el sistema de lo que se denomina publicación continua quiere decir que no esperamos a publicar un número a que sean todos los artículos completos de ese número sino que a medida que un artículo ha sido aprobado ha pasado el proceso de revisión y ha sido editado se pone ya en online se pone se publica ya directamente con lo cual se agiliza en tiempo de hecho nosotros al publicar seis números al año y hacer publicación continua quiere decir que estamos siempre publicando es decir si entráis en la web de la revista cada semana hay un artículo nuevo una sensación de como decimos de publicación continuada de que estamos siempre con alguna novedad así que cuando se cierra el número damos el aviso en las redes y en nuestra web de que el número se ha completado y se puede consultar el número completo también en el sentido que sentido tiene eso el número completo en ese tiempo de publicación continuada tiene un sentido porque cada número está dedicado a un tema central hay un tema central propuesto por lo tanto la mayoría de artículos recogen una única temática a nivel de las principales bases de datos académicas mundiales las dos más importantes que son el Journal of Citation Reports de Web of Science y Scopus la revista está indexada en las dos y un poco a los que estáis en la dinámica de publicación científica os unan a los cuartiles ¿qué es esto de los cuartiles? pues estamos en estos momentos en cuartil 2 de JCR y en cuanto a Scopus estamos en cuartil 1 en una categoría y en cuartil 2 en la otra esto digamos es un éxito o es un nivel muy difícil de conseguir para una publicación luego entraremos más en detalle si queréis como revistas españolas solo hay una revista que está en cuartil 1 que es Comunicar que es la revista top desde el punto de vista académico en España y que está en cuartil 1 de Comunicación es un éxito brutal porque en ciencias sociales es la única revista española que está en cuartil 1 mundial es decir está con las mejores revistas del mundo que es la mayoría al menos en los rankings internacionales son norteamericanas y de otros países europeos y en cuartil 2 que es donde estamos nosotros y que hemos entrado este año el año pasado es también muy difícil de entrar no solamente entrar sino luego de mantenerse digamos porque hay que mantener la evaluación es cada año van cambiando las normas y los criterios de selección y por lo tanto hay que pasar el filtro cada año bueno pedíamos que estamos allí aceptamos artículos en español y en inglés de hecho teóricamente aceptamos también en francés y en portugués y cuando abrimos la revista a otros idiomas es una revista originalmente en español ya hace unos 10 años que abrimos otros idiomas y en la práctica sí que publicamos bastante en inglés en francés hemos publicado alguna cosa en portugués también pero muy poco de hecho por tanto podríamos decir que es una revista fundamentalmente en español y en inglés y utilizamos el sistema de evaluación peer review por doble ciego que bueno si es el caso ya lo comentaríamos pero que básicamente profundizaríamos es lo que funciona sintetizando en que el autor o autores envían el artículo a una revista a la revista y es evaluada por dos evaluadores o más en principio por dos en nuestro caso que no conocen quién es el nombre del autor quiénes son los nombres de los autores ni los autores conocen quiénes son los evaluadores es un sistema anonimizado solamente los editores de la revista conocen quiénes son los participantes en todo el proceso es el sistema digamos de selección y de publicación habitual en ciencia tenemos estas secciones que son observatorio artículos de revisión artículos de investigación análisis software las dos principales son artículos de investigación y análisis son artículos de investigación seguirían el sistema habitual de una investigación científica en cuanto hay estado de la cuestión metodología resultados discusión y conclusión eso sería el prototipo de artículo académico son los que van en esta sección pero luego hay las otras en las cuales somos más flexibles también a la hora de aceptar trabajos el observatorio es la única que es diferente del resto porque es la única que no tiene revisión por pares sino que el observatorio es un editorial que encargamos una persona de prestigio de relevancia en el tema de cada número lo que estáis viendo aquí en esta portada es la portada del último número comunicación organizacional es un ejemplo de lo que es la revista en la actualidad publicamos alrededor de 25 artículos 20-25 artículos por número 6 números al año por tanto a nivel académico publicamos bastante por cierto la portada un inciso es que está diseñada por Moisés Mañas que es uno de los ponentes de esta tarde Moisés Mañas diseña las portadas de EPI desde hace bien unos 10-12 años tenemos como sistema modelo de negocio lo que se llama modelo híbrido que no es demasiado demasiado habitual en España en otros países del mundo anglosajón es mucho más habitual quiere decir que es un modelo mixto en el cual las revistas se sufragan una parte por suscriptores y por otra parte por autores somos una revista no lo he dicho somos una revista académica también poco usual en España porque no somos una revista de una universidad es una revista privada entonces también eso también nos permite una cierta o una mayor independencia no estar en un grupo o una entidad académica o universidad concreta en esos momentos el precio que pagan los autores por publicar un artículo una vez ha pasado la evaluación y ha sido aceptado es de 300 euros y si además se quiere poner en open access cobramos 450 euros más es decir que esto estamos en un proceso por tanto en el cual un artículo o el autor o conjunto de autores le sale paga por publicar entre 300 o 700 si depende de la modalidad y estamos en proceso de transición hacia el open access total hacia el acceso abierto total que es uno de los temas que también propuso en el debate con Luis por tanto un poco podemos profundizar más adelante si queréis pero la idea es que el plan ese de la Unión Europea que indica que todos los trabajos que han sido financiados por administraciones públicas en países de la Unión Europea tienen que estar en acceso abierto en el año 2021 en este momento es el año 2021 y habrá un proceso de transición para las revistas que están en esa fase durante unos años más por tanto nosotros estamos ahí en esa fase que en teoría en el 2021 o en 2022 23-24 máximo seríamos open access total temáticas bueno os he pasado esto aquí es un diagrama de un trabajo académico sobre un estudio sobre las principales temáticas que publicábamos los últimos cinco años y aunque no se movían me acerco porque no lo moví bien en pantalla podéis ver que el principal círculo que hay en la parte superior derecha es comunicación política los círculos el tamaño del círculo indica cantidad de artículos que tratan ese tema y diríamos por lo tanto los últimos cinco años que uno de los temas de los ámbitos importantes en la comunicación es la comunicación política political communication veis también otros ámbitos importantes por el desarrollo que son web 2.0 online media medios digitales y abajo a la derecha journalings periodismo perfiles profesionales en el área de la izquierda veis otros ámbitos no específicamente de comunicación que son bibliotecas big data y altmetrics porque temáticamente que creo que me lo saltó no lo he dicho antes es una revista de dos disciplinas o de dos ámbitos temáticos que son la comunicación y las ciencias de la información library information science en este gráfico hay una aproximación al impacto que ha tenido la revista en los últimos cinco años en cuanto a publicaciones y en cuanto a citas en cuanto a publicaciones es esta línea verde que veis del año 2014 a 2018 y veis como si en 2014 no llegábamos a publicar 80 artículos al año ahora estamos publicando en el 2018 sobre los 120 y lo que decían lo que llevamos de este año 2019 hemos ido en ascenso por tanto la línea de la revista es a publicar más aunque yo creo que estamos un poco en nuestro techo también por el nivel de trabajo que tenemos que soportar el equipo de trabajo que estamos detrás de la revista y la parte inferior del gráfico que son las columnas veis una aproximación al impacto que tiene en citas que en el mundo académico las citas dan una idea de la relevancia del impacto que tiene una determinada publicación en su público y también podemos ver como la tendencia si veis por ejemplo por años el 2017 que es el color amarillo son las citas recibidas en 2017 artículos publicados en 2017 es una franja pequeña pero si os fijáis en 2018 la franja de citas recibidas en 2018 artículos publicados en 2017 es sustancialmente importante por lo cual podemos prever que en los próximos años porque de hecho la ventana de citación son 3-4 años en ciencias sociales claramente podemos prever que este año que fue un buen año en publicación podemos prever que en los próximos años va a seguir en esta línea por lo tanto podemos imaginar que el impacto de la revista va a ser positivo va a ser interesante en los próximos años en cuanto al sistema de trabajo una cosa que nos caracteriza o que quizás intentamos que nos diferencie de otras revistas científicas especialmente en España es que nuestros tiempos de publicación son rápidos es una característica y tenemos intentamos por tanto agilizar mucho todo este proceso aquí veis también en este gráfico estamos viendo la cantidad de artículos que recibimos la cantidad de artículos que publicamos y el tanto por ciento de rechazo el tanto por ciento de rechazo está en estos momentos en torno al 60-65% es decir estamos publicando 4-4,5 artículos digamos en porcentaje de los que recibimos esto es el gráfico al que de hecho me refería antes cuando estaba hablando que es el tiempo de respuesta si os fijáis el tiempo medio de respuesta al autor es de 73 días de dos meses y medio en estos momentos y un 37% obtiene respuesta de aceptación antes de 50 días esta es una de las características de nuestro trabajo en la que ponemos más énfasis porque los que estamos como autores en el mundo académico enviando trabajos a revistas una de las cosas que digamos que sufrimos más o que más nos desespera son los tiempos de publicación y los tiempos de respuesta de evaluación a nuestro trabajo y los tiempos de publicación que en ocasiones pueden ser superiores de pasantes meses o superiores a un año o incluso más nosotros intentamos agilizarlos lo máximo posible y el tiempo de respuesta de artículos rechazados todavía más intentamos que sea ágil para que el autor que ha enviado un artículo no pierda demasiado tiempo si decidimos rechazar el artículo no tenerle el artículo perdido embargado en la revista durante meses y meses por lo tanto intentamos que el promedio como veis es de 28 días que es un tiempo alto digamos en el contexto académico y un 58% del autor recibe la notificación de rechazo si ese es el caso en menos de 20 días vamos hacia el acceso abierto como comentaba antes por lo tanto los porcentajes de acceso abierto son estos que veis aquí cada vez vamos a más y el porcentaje de artículos en inglés pues también va subiendo progresivamente sobre el porcentaje de artículos en inglés y sobre la internacionalización dedico a esta diapositiva porque una de nuestras intenciones y en lo que estamos ahora muy focalizando es conseguir que sea una revista internacional que no sea una revista solamente española que es donde nace y donde hay la mayoría de artículos en este gráfico tenéis los datos por países de los autores de la revista los últimos cinco años entonces vemos que además de la presencia básica y fundamental de autores españoles tenemos una cierta presencia y va más en dos zonas del mundo básicamente en países europeos en Europa y en Latinoamérica el Reino Unido con 15 publicaciones en estos últimos cinco años es el segundo país después de España y luego pues están con Colombia y México con 10 publicaciones pero bueno en los países que veis abajo pues veis que en una lista bastante larga de países de autores de estos países han publicado al menos un artículo en el personal de la información por tanto uno de nuestros objetivos ahora es intentar expandir y ser auténticamente una revista internacional por ejemplo uno de nuestros objetivos en los cuales hemos fracasado hablamos de éxitos también hablamos de fracasos es entrar más en el mercado norteamericano es un mercado muy difícil los investigadores de Estados Unidos es muy difícil que publican en revistas españolas que lo ven como un sitio digamos muy lejano muy marginal a ellos aunque hay algunos aquí como veis hay siete publicaciones de Estados Unidos es un porcentaje pequeño en función a lo que es la potencia científica en norteamericana entonces digamos uno de nuestros objetivos sería profundizar más en el mercado norteamericano y también obviamente el mercado asiático que es un mercado emergente muy potente y que nosotros apenas nos llega sí que nos llegan artículos asiáticos de India de China es verdad pero lo que nos está llegando en general es de poca calidad y estamos rechazando bastante nuestra intención sería ser una auténtica revista internacional en pocos años a nivel de que la presencia el porcentaje de todos los españoles fuera bajando y fuera más internacional a todos los niveles y por último una última diapositiva era sobre una revista académica pero estamos presente en la web y en las redes sociales dentro de las revistas científicas clásicas podríamos decir que al menos en el ámbito de ciencias sociales nos hemos caracterizado por ser una de las revistas que tenía más interés por estar presente en los medios sociales desde el inicio fuimos la primera revista de ciencias sociales en tener un blog de las revistas académicas de ciencias sociales en tener un blog y tenemos una presencia también alta especialmente en Twitter donde somos más activos y también estamos empezando en Instagram estos son nuestros perfiles tenemos dos webs el profesionaldeinformación.com que os invito a visitar y ha descargado los artículos que muchos de ellos son como decimos en Open Access y también tenemos un segundo web en Recit en la plataforma de la FECIT la Federación Española para la Ciencia y la Tecnología y también nuestro perfil en redes sociales que es revista guión bajo epi en Twitter y en Instagram también os invito a seguir nuestras publicaciones y nuestras actividades bien y eso era todo a nivel de presentación rápida y do rápido pero bueno tenemos más debates y más temas para hablar a propuesta de Luis y de vuestras preguntas muchas gracias bueno pues muchas gracias gracias a los dos ponentes que me han acompañado en la presentación de sus revistas muy eficaces pero como nos estamos quedando sin tiempo y consideramos importante que el público pueda intervenir voy a dar paso directamente ya a las preguntas del público lo único que voy a hacer ahora es voy a recordar los temas que podemos tratar si es del deseo de los participantes y los ponentes intervendrán en todo caso como respuestas ya directamente hemos hablado de la ciencia abierta a mí me gusta reflejar esta paradoja el mundo del periodismo o sea de la comunicación social va hacia un camino de poner muros de pago según parece a menos que pase algún milagro y en cambio el mundo de la comunicación científica va hacia eliminarlos es una paradoja sin embargo la ciencia abierta también significa no obligatoriamente no necesariamente pero con bastante probabilidad la ciencia abierta significa que los autores tendrán que en general tendrán que pagar por publicar este es uno de los temas que podemos poner sobre la mesa si queréis el otro es el de las revistas depredadoras aprovechando la situación de la ciencia abierta algunas revistas han aparecido de las llamadas revistas depredadoras lo explicamos después si es que es necesario usar el tema y el último punto que a lo mejor podemos tratar si os parece al público y a los participantes es si está justificado o hasta qué punto está justificado que los futuros de los investigadores las carreras académicas estén tan relacionadas se midan de manera tan estrecha con el número de publicaciones y en todo caso la calidad de publicaciones como he dicho nosotros ya hemos hablado bastante para el tiempo que tenemos pasamos a las preguntas del público y si es que hemos de intervenir más será a partir de las preguntas que pueden haber pues adelante por favor no sé cómo va a ir le vais a ir pasando ah vale pues adelante bueno yo no estoy en el mundo académico pero sí que lo está mi marido así que lo sufro en casa y siempre debato con él porque me sorprende mucho que el profesorado esté tan obligado a publicar como estaba diciendo para progresar en su carrera académica y yo siempre le digo que desde fuera me da la sensación que esa necesidad de publicar lo que está provocando es que se pierda calidad en las investigaciones no sé si el profesorado de la sala me puede ayudar y piensa que está de acuerdo conmigo o no o sea me da la sensación que tienen tanta necesidad por ir publicando artículos que muchas veces investigan por investigar y quizás no profundiza en otros temas que a la sociedad no se interesaría no sé si si es una sensación que tengo yo desde fuera o realmente esto ocurre vale no sé quizás Javier si quieres contestar todos podemos bueno yo no yo discreparía con tu visión yo creo que no necesariamente la necesidad de publicar más va en detrimento de la calidad de la investigación lo que sí que es cierto que hay una cierta presión excesiva por publicar eso sí que lo reconozco y todos nos sentimos los que estamos en el ámbito académico nos sentimos un poco con esa presión porque estamos evaluados yo creo que hay pocas profesionales más evaluados que el investigador académico porque cada año mi universidad me evalúa cuánto he publicado de qué calidad en función de la revista y en función de eso tengo una puntuación y en función de esa puntuación me asignan más o menos horas de docencia o puedo hacer más o menos cosas es decir estamos con esa presión ahora bien sería la parte negativa sería ese exceso de presión la parte positiva creo que es que han subido los estándares de calidad de la investigación en España que es lo que yo conozco principalmente y también algo por comparación por otros países han subido los estándares de calidad nuestra propia revista para una revista más exigente con criterios más duros es más difícil publicar ahora que hace 15 años y que hace 20 años es decir el nivel de la ciencia en España creo que está subiendo no está bajando entonces en ese sentido yo creo que la exigencia de publicación no es mala sí que reconocía que hay un exceso quizás y un poco se tendría que igual modular algo el sistema pero como idea general o como planteamiento general creo que la necesidad de publicación obliga al profesor a pensar en investigaciones empuja al que le gusta menos investigar le empuja a tener que hacerlo al que ya le gusta pues está en su terreno natural entonces bueno es un terreno digamos que es propicio yo creo a que mejore la calidad no a que la empeore por allí había voy a hacer dos voy a hacer dos consideraciones en una edición anterior vine a presentar un diario digital que cofundé y codirigí vez.es vez.es que recibimos el premio de la asociación de corresponsales de prensa extranjera en España una de las asociaciones de corresponsales más importantes del mundo por los acontecimientos que han contado a lo largo de su historia y nos dieron el premio a la innovación ellos nos dan premios periodísticos dan el premio a la innovación y nos lo daban porque nuestra aportación a la innovación era la decidida apuesta por la calidad frente a la cantidad un mes después de recibir ese premio de manos de Pepa Bueno y del ministro portavoz de la época cerrábamos la siguiente consideración y tomo la palabra a Lluís en este mundo en este mundo de cambios tan acelerados y tan inestable la reacción desgraciadamente más automática es el miedo y frente al miedo se tiende a construir muros a encerrarse dentro de uno mismo yo lo que creo es que habría que preguntarse para qué publicamos o para qué publican si no sirve para eliminar las brechas de conocimiento que se van profundizando en el mundo y que son eliminarlas es el principal reto que tiene la humanidad delante de sí misma entonces pasamos al público que había dos hay por lo menos dos preguntas por favor si podéis dime no tenemos tiempo una pregunta quizás bueno a ver lo que nos digan hay que ser obedientes una una pues venga una pregunta la primera en vez que estaba allí voy a rogar que sea muy breve la pregunta y la respuesta la respuesta tendrá que ser más breve todavía bueno pues pregunta breve y como profesora de universidad que soy ¿qué criterios tenéis en cuenta fundamentalmente a la hora de seleccionar en el caso de EPI solo el 40% de sus artículos tirar el 60% telos es un poco más del estilo que a mí me gusta más de pensar aunque no sea tan cuantitativa y bueno pues también Luis me parece que bueno es un poco más como EPI entonces simplemente ¿qué criterios? o sea porque a veces yo no entiendo si queréis datos estadísticos cuantitativos que sea totalmente demostrable cuantificable lo entiendo muy bien pero bueno pues no me extiendo ¿qué buscáis? ¿qué es lo que cogeis? ¿qué es lo que tiráis? claramente ¿verdad? porque a veces no entiendo el criterio gracias voy a pedir también a Javier que conteste lo voy a pedir que sea brevísimo bueno en EPI en la web de EPI hay un apartado con los criterios ¿vale? entonces un poco es el resumen el sistema de criterios claro nosotros recibimos una cantidad de artículos inasumible para publicar como decía entonces tenemos el equipo de coordinación que somos seis personas hacemos un primer filtro y decidimos los artículos que pasan a evaluación y los que no y aquí pues valoramos metodologías que sean nuevas que aporten cosas diferentes que sean significativas que la temática estudiada sea relevante que no sea un caso muy concreto cuando no es un caso concreto muy específico tiene que ser que realmente que aporte algo nuevo o muy sustancial que sea relevante a nivel que pueda interesar a un público más amplio entonces o estudios grandes o metodógicamente que aporten algo luego que temáticamente se ajusten nuestros criterios porque obviamente no podemos publicar de todo tipo de temas entonces tenemos una serie de temas y orientamos en ese sentido y luego la segunda parte es la evaluación de los revisores que ahí pues ya depende de que tenga la calidad suficiente dentro de la investigación que tenga la calidad suficiente para ser publicada en la revista pero bueno en principio como digo intentamos ser lo máximo transparente posible en cuanto a los criterios están publicados en la web ¿Quieres decir algo? Sí nosotros tenemos unas normas de estilo muy básicas de las normas hemos pasado de revista científica a revista divulgativa como mencionabas unas normas de estilo muy básicas y el cumplimiento de aquello de algunos elementos muy básicos como el astra la bibliografía las palabras clave y diría que la estructura argumental tenemos un comité de evaluación diría que lo que el criterio principal es que resulte atractivo si no resulta atractivo lo importante no tiene por qué ser un peñazo absoluto y la divulgación está reñida con lo peñazo y tenemos un comité científico que son personalidades de América Latina y de España de máximo nivel puede parecer muy ambicioso pero hace unas semanas presentamos uno de los números en el Ateneo barcelonés y allí me hicieron un comentario me dijeron sois como el Guayar en español bueno a eso aspiramos y para eso lo que necesitamos es que los investigadores del ámbito español de habla hispana pues pierdan el miedo a publicar en revistas divulgativas dedicadas a la tecnología y a la ciencia y por cierto pagamos pagamos los artículos que se publican en la web y en el papel gracias brevísimamente yo creo que las revistas académicas en general quieren ver tres cosas quieren ver que detrás del artículo hay una investigación eso se ve cuando hay toma de datos y cuando esa toma de datos ha sido conducida por una metodología quieren ver que se mencionan investigaciones anteriores y quieren ver un texto muy bien redactado ya estoy gracias